Mi práctica de cierta forma está dentro de lo tradicional en el arte. Yo me muevo dentro de un espectro bastante analógico. Mi perspectiva de lo que hago es parte de la exploración sónica, y después de eso sí quizá llego a la música, pero mediante mucha experimentación de espacios, de instrumentos análogos también, y creo que ahí me relaciono bastante con el trabajo de Teodoro. ¡Gracias! ¿Cómo utilizo el paisaje en la obra? Una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace algunos años ya. Y eso, todos estos cuestionamientos, me ha llevado a relacionarme al paisaje ya no tanto desde un lugar de representación, sino desde un lugar material. Desde hace un año más o menos estoy utilizando un papel de una fibra de cabulla, y que ese empieza a ser de alguna manera el paisaje en la obra, expandiendo de cierta forma el soporte y inyectándole pedazos de paisaje mismo. Yo trabajo bastante haciendo grabaciones ambientales, me gusta mucho eso. Muchas veces sin ningún concepto detrás, solo porque disfruto del sonido en todas sus facetas y creo que también con estas herramientas se pinta a veces un paisaje que no necesariamente es natural, sino también puedes recrear algo ficticio. Es un lujo para mí tener un músico en mi espacio de creación. Como que hay una desconexión más grande que hasta cuando estoy del estudio, de cierta forma trabajando solo. Es interesante el sentir un poco la energía del músico y como eso de alguna manera afecta y me ayuda a liberarme para ir dialogando. Siento que a la final es un diálogo, o sea, nada empezó del blanco, empezamos ya con dos frecuencias, una que pone el músico sonoramente y una que estaba ya planteada desde el fondo. A mí me parece que es un tremendo ejercicio, la verdad, hacer esto. Este tipo de improvisaciones que si bien no son tan comunes, sobre todo de esta manera, seteado de esta manera. Es muy interesante porque no solo estoy resiudando a mi música, sino también a la energía y al trabajo de Teodor. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.